Román quinto, quinto mío, sobrado todo en canciones Que brotando al mundo sirvió, poeta siempre se llora Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte No puede vivir sin verte No puede vivir sin verte A mí no es donde van a conocerte, no puede vivir sin verte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.